Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en el Val de San Lorenzo, en plena margatería, en un día especial. Acompañado del alcalde, al que agradezco mucho la invitación, primero, a estar aquí la acogida. También de la jefa de servicio de cultura de la delegación territorial, representando a la delegación territorial, el alcalde de Astorga, el presidente de la junta vecinal de aquí del Val de San Lorenzo. Y bueno, venimos a los actos de inauguración de esta XXII Feria de la Artesanía del Val de San Lorenzo. Pero, hombre, el Val de San Lorenzo tiene sabor, ¿no? Un sabor a tradición, a cultura, capital textil de la comarca, y casi de León, ¿no? Que guarda, pues, sus tradiciones, pero no solo es que las guarda, es que las potencia. Y no en vano, pues, las famosas mantas del Val de San Lorenzo ahora ocupan cuatro fábricas que, bueno, realizan no solo mantas, sino otros productos que, además, se han internacionalizado, han entrado en el comercio electrónico y que, bueno, pues, lejos de solo guardar una tradición, se potencia como forma socioeconómica, de llevar actividad económica a nuestros pueblos. En definitiva, la artesanía no solo es eso, actividad económica y social, también es evaluarte de, bueno, pues, de las tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra etnografía, de nuestra forma de ser. Y, en ese sentido, pues, yo creo que hay que felicitar al alcalde por que esta feria siga potenciándose, teniendo este marco extraordinario de este parque, donde demostraba que había tres grados menos que en el exterior al sol, ¿no? Y que, bueno, da cita, pues, a 80 artesanos, artesanos escogidos, porque hay muchas más peticiones de los que puede albergar este parque. Y, realmente, pues, tiene muchísimo público y se va a demostrar a lo largo de este fin de semana. La artesanía es muy importante y yo creo que poca gente conoce que está en la propia Constitución. El artículo 130 de la Constitución dice, exactamente, que los poderes públicos tienen que potenciar y desarrollar una serie de actividades entre ellas, la artesanía, como forma de actividad económica. Está dentro del apartado de la Constitución, de la economía de nuestro país, ¿no? Por tanto, esa importancia se demuestra no solo en la Constitución, sino en el día a día y en la acción decidida de alcaldes, como el alcalde del Banco de San Lorenzo, como su presidente de la Junta Vecinal y, desde luego, la Junta de Castileón, aquí representada por la jefa de servicio y por mí, estamos encantados de venir a ponerlo de manifiesto y a verlo, a participar en la inauguración y a comprarnos también algún elemento de artesanía que están incluso fabricando aquí los artesanos in situ en la propia feria.